Ah, que finido. Una puerta si quieres. ¡Yay! ¡Bocas de un angustero! ¡Yay! Y es sospechosa la verdad, y en boca de un embustero son sospechosas sus caras de lobo. Bajo ese disfraz de cordero y es indignante la tranquilidad con la que escupe mentiras y si alguien duda de su integridad. ¡Y está de mierda hasta arriba! ¡Y es terrible el poder del necio con un bastón de mando y es nausea a punto tener que aguantar su cretinismo parlamentario y es lamentable nuestra indiferencia. Mientras golpean nuestra espalda y no se puede imaginar un futuro que no se ha unido a la desgracia. Y eché un vistazo a mi alrededor y no vi más que mierda. ¡Y encendí un rato el televisor y no vi más que mierda! ¡Y encendí un rato el televisor y no vi más que mierda! ¡Más que mierda! ¡Y encendí un rato el televisor y no vi más que mierda! ¡Más 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 que mierda!